Normal es decir, que 5 hijas con su papá la querían mucho, el papá las abandonó y los hijos normales, hace más de 40 años. Pero vivían muy bien, muy ateladas, las hijas de la mamá, que las crió ella sola, vivían en mucha unión con ella. De un momento a otro, porque una de las hijas se llama Patricia y mi suegra se empezaron a odiar, literalmente a odiar. Dicen, donde estaba la una no podía estar la otra. Si mi suegra estaba en la sala, llegaba Patricia, no se quejaba en la sala, seguía para la pieza. O si la una estaba en la cocina y la otra iba a entrar, más bien no entraba, pues la otra tenía que salir. Ellas son muy escépticas de estas cosas. Ellas no creen, sino literalmente en lo que en la Biblia diga y lo que en Pulita del Barco le diga. Hablando con una Aurelio, me dice, bueno, ¿por qué no le tratamos de ayudar a través de una persona muy delicada? Y en este caso, ella, su esposa, que es una hermana. No sé si ella accede. Ella cambió un poquito de mentalidad porque viviendo la misma familia, era igual que ellas, pero estando conmigo, ya cambió un poquito de mentalidad. Accedió, le hizo un Aurelio, acá no hay hipnosis y resulta que en la casa donde todavía vienen actualmente, vive mi suegra y Patricia, había un espíritu obsesor. Alguien que fue muy allegado a mi suegra, hace años, ya ha padecido y no se sabe por qué estaba ahí. De todas formas, en la hipnosis apareció esta entidad, a través del perdón se logró que se retirara, que se pudiera evolucionar, ni siquiera sacamos luz y ahí desapareció el problema. Con decir que es que hoy en día están tan, tan, tan unidas, que tú es que se la traigo otra vez para que la tengas de una un poquito, porque ya. No, no salen la una sin la otra. Yo llamo a Patricia y a Patricia, hay que hacer esto, estoy diciendo, ah, espérate, pues que mi mamá ya se la acaba de bañar y le digo, ¿para qué la va a traer? ¿para qué? Y no, es que yo me voy a ir con ella día y noche, ya no me separan. Un trabajo bien hecho o mal hecho. Chao, chao.